Señor diputado, este efectivamente es un asunto muy serio en el que yo no me voy a permitir el menor resquicio de demagogia. La erradicación de la violencia de género supera a cualquier gobierno, es un esfuerzo social continuado que involucre a múltiples actores. Usted lo decía ahora mismo, por ejemplo, medios de comunicación, el sistema educativo, el judicial, el policial y la propia respuesta individual. Y si no partimos de una visión amplia, tengan por seguro que fracasaremos. Si pensamos que esto se soluciona con una ley, con una asignatura o con una protesta, nos equivocamos. Es necesario hacer todo eso y hacerlo todo a la vez, y hacerlo siempre y estar abiertos a incluir nuevas medidas. Ese es el planteamiento que yo creo que deberíamos de asumir y que asume el Gobierno de Asturias. Dije mi primera respuesta, que si fuésemos imprudentes podríamos hablar de los medios que se disponen en Asturias, en fin, con cierta satisfacción. No lo haré, pero con esa satisfacción, pero déjeme comentarles los que efectivamente tenemos. A partir de aquella ley pionera de igualdad que usted dice que nos está ejecutando en todo su potencial, seguramente es verdad, fue la ley 2.011 para la igualdad de mujeres y hombres y erradicación de la violencia de género. Y al hablar de las medidas de apoyo y asistencia a las víctimas, he de citar nuestra red de casas de acogida, los planes personalizados de apoyo, los programas de atención psicosocial, tanto en los servicios de salud mental como los que se desarrollan a través de talleres en los municipios, y la atención a las víctimas de la trata. A todas estas iniciativas suman 1.146.600 euros. Añadiremos otro programa que tenemos con la CUR Roja y con el Consejo de Poder Judicial contra la Violencia Psicológica, que incluye otros 50.000 euros. Y al catálogo anterior he de sumar también las medidas dirigidas a la inserción laboral, que en su totalidad son otros 730.000 euros. Quiero decirle que el compromiso presupuestario del Gobierno en la lucha contra la violencia de género está acreditada. Y me gustaría destacar la labor del Observatorio Permanente de la Violencia de Género, porque su intervención ha sido importante para aumentar el número de órdenes de protección en nuestra comunidad. Y he reservado para, al final, las políticas de prevención, que son esenciales, porque pienso que es aquí donde más queda por hacer en toda España. Esta lámpara hay que combatirla en la escuela. La lucha contra la discriminación y el maltrato comienza minuto a minuto. Y con este fin, yo le recuerdo que hay programas, usted hablaba de esto, que se desarrollan en la escuela, como es el de Ni Ogros ni Princesas, Eso por la Salud, yo cuento, tú pintas, ella suma. Cambios o plurales e iguales que abarcan todas las etapas educativas. En España existió, como usted sabe, una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía, que yo creo que fue erróneamente sometida a un linchamiento ideológico, porque era una buena herramienta, independientemente de que en la lucha en la escuela contra el maltrato de género, pues debe ser en todas las asignaturas y con un carácter transversal. Ni aquí se está planteando que, en fin, la educación de los niños sea una cuestión exclusivamente del Estado, pero es del Estado y es de las familias. Porque, oiga, si es bien fácil pensar que si la educación fuera exclusivamente en las familias, pues hay familias que apostarán por la lucha armada o por la eliminación de la pluralidad informativa o por la intolerancia religiosa o, por supuesto, por mantener esa repugnante tradición, que es el machismo. Mi compromiso, en todo caso, es mantener todo ese esfuerzo que le acabo de describir e incidir especialmente en toda la fase preventiva y de manera singular en la educación. Y, desde luego, sí, acepto lo que usted me acaba de plantear. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.